Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Fren Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, acordémonos de este acuario, un acuario de sesenta y tantos litros, puesto por nuestro amigo Gino Gabriel, que está en Brasil, aunque él es venezolano, y que nos mandó cómo fue instalando su acuario, cómo puso arena, un poco de piedra viva, el filtro, el tidal, la lámpara, y cómo lo pobló rápidamente, fue muy rápidamente la población, vamos a ver ahorita cómo lo hizo. Miren, ya le puso piedra, piedra viva, con eso el acuario se cicla, porque esa piedra ya trae muchas bacterias, y las bacterias que necesita el acuario no es un acuario muy grande, y eso tiene bastante bacteria, esas piedras, y con eso se puede empezar el acuario. Vamos a ver cómo lo montó, más bien cómo va, después de haber puesto esta piedra, esa arena que puso ahí, y lo puso rápidamente, este acuario tiene una semana de montado, más o menos, semana y media, y vean cómo se ve, ahorita todavía no, porque son las puras piedras, pero espérense ahorita que ya nos platique él, en esta parte del video, vamos a ver cómo se ve ya, con los corales, con una anémona, y con peces, todo puesto, en menos de una semana, después de haber instalado esta piedra, y la arena en el acuario. Ya después haremos videos, de cómo va evolucionando, yo creo que le va a ir bien, aunque sí está un poquito muy acelerado en el proceso, pero vamos a ver qué nos platica él, sobre este precioso acuario. En el comienzo de este enano, yo coloqué rocas vivas, compré un acuarismo aquí, en la región donde vivo, arena, de aquí de Brasil, y de Brasil, ya creo que es misturada con, procesada con resina y arena, no recuerdo bien cómo es el proceso de esta empresa, para esta arena. Ahí este acuario tiene, para ver, montado, lo monté de este domingo que pasó, tiene, seis días, de montado, y solo tiene esto aquí, se me olvidó que también está, este, para calentar el agua, este es mostato, tengo uno de 100 watts, porque aquí el frío, es bien frío, tenía que colocar uno mayor, pero, por los momentos está ese. Tengo este medidor de temperatura, que ya de aquí a poco lo voy a cambiar, porque voy a colocar un sistema de, refrigeramiento, porque aquí en el tiempo de calor, es bien caliente, y tengo aquí, agachado, con lo que esté en base, porque no tengo, es un trasero, aquí está la agachadeta, la tengo ahí, mediante que ella vaya creciendo, voy, ella tiene este, este sistema de, de colocar plantas, y también de aislar peces, son dos, son dos pisos, el primer piso lo deje para la agachadeta, el segundo piso lo deje para otras cosas, mediante que ella crezca, es colocar peces ahí, que, que estén, peleándonos con otros, por ejemplo, unos payasos, son muy territoriales, esta de aquí, de color naranja con blanco, vive y muere peleando con, este pececito aquí, con su compañero, y también conmigo, porque, yo, le coloco el dedo, cuando voy a, mover alguna cosa adentro, o colocar algún coral, ella siempre, intenta, morder, termina siempre, mordiéndome, entonces, muy poco, solamente, cuando me toco, corales, que ya, comienza, a molderme, pero por en cuanto, tengo esto aquí, y esta semana, me van a llegar más corales, más peces, espero que, apenas tiene seis días, de haberlo montado, entonces, estoy esperando, como evoluciona, por los momentos, está, súper bien, la nemona, excelente, siempre está, abierta, siempre, aquella que está aquí, también, siempre está, abierta, este también, la kenia, ombrela, la pompón, pompón, siempre está así, bien bonita, llegó más pequeña, ha crecido, y, él también, este aquí, GPS, también ha crecido, bastante, muy, muy, bastante, ha crecido, demasiado, pues, llegó, una muda, bien pequeña, esto, lo que yo tengo, por ahora, voy a colocar, más peces, y, aguardando, que llegue el pez, que siempre, tenga el sustrato, limpiando, haciendo limpieza, en el sustrato, está un poco sucio, un poco, no lo he limpiado, aguardando, que llegue el pez, que, que limpie un poco, el sustrato, y después, hago otra limpieza, viendo, que puedo hacer, por los momentos, así está, este enano, muy bonito, me ha agregado, bastante, muchas personas, que lo han visto, le han gustado, bastante, este enano, mucho, le han gustado, alimentación, de los peces, tengo, esta marca, aquí, siempre, le doy, lo suficiente, esto sería todo, muchas gracias, al friend, que, me ayudó, a montar este enano, me dio, su consejo, su referencia, las pasó, para mí, y cualquier duda, siempre le preguntar, tiene más experiencia, que yo, y, agradezco, por compartir, un poco, el conocimiento, que él, ha tenido, durante todos estos años, con, acuarios marinos, especies, de marinos, y, bueno, sería eso todo, muchas gracias, y, hasta luego, estaré informando, actualización, de cada, pesqueña, al acuario, un coral, anémona, voy a parar, no voy a colocar más anémona, porque ya ese se dividió, está ese ahí, no voy a colocar, voy a dejarla así, tenía pensado colocar otra, pero no, voy a dejarla así, guau, se ve increíble, no, a ver cómo nos va con este acuario, cómo le va a él, si les gustó, denle click a la campanita, inscríbanse al canal, y nos vemos, en un próximo video, de Efraín Villegas, marinos, discos, ángeles, y más, bueno, ya saben, si tienen acuarios, que compartir con nosotros, mándennoslos, o los subiremos al canal, compartan, los agua dulce, salada, plantados, gambas, lo que quieran, no pasa nada, a todos nos gustan los acuarios, y nos gustan todos sus acuarios, compartan, los vean, veamos cómo van, platíquenos sus experiencias, y nos vemos, muy pronto, bye, bye,